La presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Infectología afirmó que ya está aprobada y pronto podría estar en el país la vacuna contra el dengue. Mientras, la ex ministra de Salud de Costa Rica, María Ávila, calificó como grave el desabastecimiento desde enero que hay en este país con la vacuna del neumococo. Hay una compañía que ya está en fase 3 de estudios clínicos con muy buenos resultados, demostrando que la vacuna es segura contra los cuatro serotipos de dengue en las poblaciones pediátricas y estamos en espera de que pasen entonces estos estudios a una fase de evaluación de las agencias regulatorias y finalmente a una aprobación. Cuando un programa se inicia, se le tiene que dar continuidad. Incluso en Costa Rica, que estamos aplicando la vacuna desde el año 2009, en algún momento hubo un desabastecimiento de la vacuna y notamos un pico y el aumento en los casos de chiquitos con meningitis. Entonces, esto nos demuestra que los programas tienen que ser continuos porque todavía los países no han alcanzado una protección tal con la vacuna que logre reducir la presencia de la bacteria en la comunidad. Estas especialistas de la salud fueron entrevistadas previo a dictar conferencias en un simposio sobre vacunas que se realizó en el marco del 43º Congreso Nacional de Pediatría.